¿Porta delito? ¿Pero por qué cree que me llaman el GPS? ¿Por qué es la abreviatura de gilipollos pidiendo socorro? Traemos al nuevo, de parte del súper. ¿Cómo que al nuevo? ¿Qué nuevo? ¿No se lo ha comunicado la tía? Pero la tía está al corriente, ¿eh? Pues si nos lo manda la tía, precisamente. La tía manda mucho, ya lo sabe. Ya te digo. ¡Que no, que no, que no os levantéis! ¡Que no os levantéis, hombre! ¡Animal! ¡Se sienten, coño! Esto que se va a enterar el listillo a este hombre. ¡Espere, espere! ¡Ha hecho un testamento! ¡Que lo haga él! ¡No hace falta! ¡Se lo va a dar todito todo a usted ahora mismo! ¡El aquello! ¡Un momento! Es un segundo, otro chiste. Jefe, si pone el piso ahora a mi nombre, me va a ahorrar un montón de papeleo luego. Sí, sí, no me ponga esa cara. ¡Espere, espere, espere! ¡Otro que viene a chupar cámara! ¿No, no, no, no? ¡Ay, sí! ¡Ay! Soy una persona más del equipo. Una picecita dentro de este valioso engranaje humano. ¿Tú qué venís? ¿Habla de tu libro? ¿Y esta celga quién es? La tía. Pues estoy de la tía hasta la... ¡Vámonos! 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 ¿Qué vas a hacer el resto de toda tu vida? ¿Encanto? ¿Cuando pronto recuperar mi spray antivioladores? ¡Oye, qué mona esta chica! Pues nada, venga. Llévense al chalecito. ¡Se me ha meto! Necesitaremos una IQ especial. Digo yo. Ya lo había previsto. Utilizarán el KRO. Con tracción trasera y radio incorporada. ¡Pido cuando! ¡Que te cheque! ¡Tranchi! ¿Y ustedes... ...pranked me? ¡Pero cuesta! ¡Vamos con меня, Muscle Man! ¡Sí, hombre! ¡Tranchi! ¡Comprestá la botella, Escalamidad! ¡Venga aquí, botella! ¡Sí! ¡Tranquilo jefe! ¡Que le meto un chute! ¡No! ¡Espere! ¡Hay que solsacarme! ¡Pero si es que ya le está solsacando a usted las mollejas! ¡Oye! ¡Yo empecé a la guerrilla de Jimmy! ¡Fuck! ¡Vete! ¡Aquí! ¡Aquí mismo! ¡Póngale el invento, mortadero! ¡Que ya tenemos todos los datos! ¡Hombre! ¡Croncha! ¡Si no te había visto! ¡Me estás sumigando a hacer lo que no quiero! ¡Deba a ser! ¡Dolidme! ¡Guapetón! ¡Si Simbol! ¡Diabuelo! ¡Te quiero muchísimo! ¡Faey! ¡Alborodon! ¡Vaya por Dios! ¡Con lo víctima todo! ¡Me estás por tu viejo! ¿A por tu nombre? ¿Se me ha escapado? ¡Hora sí! ¡No deja de jugar!